Le presento a mi chef, no voy ya. Saludos. Edison. El monstruo. Su chef. Su chef, mira allá. Su chef. No le gusta mucho la cámara. Y es una cosa al final. La familia. El semillo desde antaño. Una bulla. Duro, duro. Como debe de ser. Las comelonas. Mira. Rulay. Rulay.